plan de compensación si vamos a hablar sobre el plan de compensación usted tiene este librito en su kit nuevo ya lo leyó no cómo va a ser si es tan importante usted búsquelo y léalo mire después me están preguntando pónganse a leerlo y estudie esta tablita que es tan importante que usted tiene toda la información así que vamos a ver este libro tuvo algunos cambios donde por ejemplo usted puede reclutar una persona si esta persona entra con 125 o más usted va a recibir de aquí yo hice los cambios en esta página usted va a recibir 30 dólares por cada persona que entre con 125 más y así sucesivamente hay diferentes cambios ahora cómo vamos a saber los cambios que hay fácil porque está líder y les puso en file en su página y lendes beauty team belleza sin límite ahí en files usted va arriba busca files y está las políticas de procedimiento y está también el plan de compensación con los cambios ok no vas a tener la portada la primera página está en blanco así que vamos a darle una ojeador ok listos vamos ahí estamos esta es la segunda página que tiene es un índice la te dice dónde que van a encontrar las diferentes este áreas las reglas de oro la historia producción bienvenida la manera de farmacia el glosario programa de bienvenida club de fundadores programa de fortalecimiento de equipos y bonos bono personal bono grupal bono de liderazgo subsidio para automóvil y bono efectivo cash bonos ok así que empezamos todos van a tener siempre su carta de bienvenida en español y en inglés y también aquí les da un poco de información léalo porque a veces ustedes quieren hacer unos post o unos historias en instagram y tienes aquí información valiosa por ejemplo dice que la instalación en turquía producen más de 2000 productos diferentes convirtiéndola fácilmente en la más grande en su tipo en toda europa es un detalle bien importante mira aquí está aquí por aquí es que estamos es un detalle bien importante que lo puedes incluir en un story en instagram y puedes captar la atención de todo el mundo es un de verdad un hook en la que puedes atrapar a las personas atrapar su atención aquí otra información que nos da sobre la compañía donde está ubicada que alrededor está rodeada de hermosos bosques verdes sorprendentes paisajes naturales por eso es que verdad trata de mantener todo con una producción ecológica y acá está en inglés las reglas de oro también esto también es excelente para hacer un story en instagram o hacer este post en tu página que sean que llame la atención saben que las reglas de oro son libre de parabeno trisoclán libre de metal pesado libre de fosfato formaldehido talatos probado dermatológicamente y cuando usted está diciendo estas cosas miren no las diga como el papagayo usted busca información déjame ver qué es formaldehido déjame buscar eso en google qué es libre de fosfato qué hace el fosfato para venos qué es eso para venos porque trisoclán triclosan metales pesado déjame buscar información y eso lo escribes en una tarjeta y es una nota bien interesante para tus clientas por qué es farmacias porque pues mira está libre de todo esto que te puede hacer daño en estas áreas que es una excelente herramienta para captar la atención de las personas de por qué no ir a otro lugar a comprar maquillaje o cuidado de la piel sino adquirirlos con tu negocio desarrollados en los laboratorios de farmacias rechazan el uso de ingredientes animales no se utilizan plantas en peligro de extinción no se utilizan organismos genéticamente modificados no probamos en animales y todos los procesos de producción cumplen con estándar de gmp que es eso buenas prácticas de fabricación y aquí tienes los certificados de esta compañía mira aquí están gmp us food and drug administration mira es esto esto sería tremendo para cortarlo y ponerlo uno de estos post miren los certificados con lo que cuenta farmacias la international organization for standardization este número y este número usted busca información que es la iso mira son algunos de los de los certificados también ellos tienen en youtube tienen una página que se llama de oficio farmacias y u.s. se habrá de todos los vídeos que no en instagram se llama farmacias y u.s. y en facebook farmacias y u.s. farmacias y que todos esos estés de redes sociales usted las puede buscar y puede encontrar información miren todo lo que hemos encontrado en solamente dos páginas de este pequeño libro ahora seguimos aquí está la historia de farmacias y de dónde verdad cómo salió de cuándo comenzó realmente ese nombre de farmacias y hay una marca que ellos tienen de limpieza de la casa de mister white y aquí en dos mil diecisiete dos mil dieciséis alcanzó 16 mercados pero actualmente está en ciento veinticinco países sea aquí usted tiene también información para hacer unos post en su fanpage tienes muchísima información aunque seguimos aquí está la foto de la compañía donde ellos tú sabes que ellos manufacturan desde el envase las etiquetas el producto y por eso que tenemos estos precios tan económicos productos de calidad porque ellos producen todo y en todos estos edificios verdad están divididos por diferentes áreas para crear para producir estos productos producimos todos nuestros productos en una fábrica localizada en estambul turquía en un entorno ecológico y alejado de la contaminación nuestras instalaciones integradas no sólo producen el material por mayor sino que también producen gran parte de su empaque interesante para instagram no tiene precio y aquí ven los diferentes edificios donde lo que hacen los diferentes edificios la bienvenida vamos a ver aquí también tienes información bien valiosa para escribir en tu instagram o para escribir en tu facebook porque tiene porque puedes hacer el negocio como voy a vender este o desarrollar mi negocio pues mira úsalo se productor del producto recomienda lo en cualquier momento verdad que alguien le llama la atención pues tu lipstick o la crema que estás utilizando o como ha mejorado tu piel pues ahí mismo tú lo recomiendas ok lo vendes y eres una influencer le das seguimiento a tus clientes le pides su opinión acerca de los productos y el servicio que recibieron dale seguimiento sobre productos nuevos ayúdalos a conseguir la mejor alternativa para su problema específico eres una influencer aquí está el glosario que es el volumen personal volumen grupal margen al detalle bono personal muchas personas me hacen las preguntas me dicen que es el bono grupal pues mira aquí tienes la información y más adelante tienes más información a lo mejor hay detalles que no entendemos porque yo no los entiendo todos pero por lo menos tienes aquí una ayuda básica solamente lo que solamente lo que tienes que hacer es abrir el libro y leer un poquito ok ahí están todos los detalles el welcome program cambió un poquito los productos saben que este welcome program es un paquete de bienvenida cuando tú te registras ese primer mes si llegas a 200 puntos cada dólar es un punto pues te van a regalar un producto ya no son estos ya yo les compartí ustedes cuáles son los productos que están regalando cada mes qué pasa si este primer mes yo hice los 200 puntos este segundo mes yo compré 200 dólares o más compré 200 dólares o más ya personal verdad mi compra personal pues mira te van a dar eso esos productos van a llegar automático en tu orden qué pasa si este tercer mes no llegué a los 200 puntos algo pasó no sé estaba desenfocada o alguna situación no llegué pues ya se cancela el programa completo ok ya no sigues al cuarto mes no te no te brinca en este y te dan el siguiente no te quedaste con esos primeros dos meses y ya esté aquí en el tercer mes pues se desactivó el club de fundadores estos fueron personas que como comenzó este esta compañía en el 2019 pues estas emprendedoras alcanzaron el 25 por ciento y sus puntos laterales y cogieron el título de director los puntos laterales según me la tengo explicado es las mías directas las personas que tú registraste personalmente y tus puntos tus compras te tienen que sumar a 1500 esos son los puntos laterales y alcanzamos el bono de 25 por ciento con el grupo cuando llegamos a 5000 dólares y estas personas fueron las primeras 100 son el club de fundadores ellos reciben muestras de productos gratis las muestras de los productos nuevos tienen shipping gratis y ellas grupo a grupo pues han ido visitando la compañía en turquía ahora team building este fue el que cambió ok ahora para cada empresario activo por cada emprendedor a que ellas patrocinado personalmente ganarás 30 dólares porque esa persona se activó para activarse la emprendedora debe vender con un valor de 250 precio de catálogo o sea 125 o más si esa persona al el primer mes se activó con 125 o durante ese mes hizo sus compras y pasó los 125 ese primer mes pues tú vas a recibir ese bono de construcción de equipo de 30 dólares no tiene límite o sea que si entraste en 10 personas y las 10 compraron 125 más pues tú vas a recibir 30 dólares por cada una eso fue uno de los cambios que tuvo del plan de compensación inicial margen al detalle pues sabes que aquí está que la ganancia es al 50 por ciento el precio de venta sugerida es 100 precio para la empresa área 50 la ganancia es 50 ese es margen al detalle y algo que también tengo que decir especificar cuando usted hace su compra usted paga los taxes precio de venta sugerida usted va a pagar el tax con precio de clienta esto es un requisito la que le pide el gobierno a compañías de ventas directas tienen que pagar el tax de ese precio de venta sugerida por eso usted a sus clientes le debe cobrar el tax ok de ese precio de venta para que recuperes ese gasto que tuviste en los taxes y no se te afecte tu 50 por ciento bono personal ese bono personal aquí tienes este diagrama este eres tú ese bono personal es el volumen personal es tus compras personales más en las compras de tu grupo y tenemos esta tablita donde nos dice aquí perdonen que estoy subiendo y bajando con el mouse ahí está volumen de grupo y aquí tenemos que un pb es un dólar verdad un punto es un dólar y aquí tienen de 0 a 199 personal o con el grupo es cero por ciento pero de 200 dólares a 399 es un 3 por ciento que significa eso que tú vas a recibir el 3 por ciento de lo que tú compraste o sea que es como bien diferente que si usted va a volmar y le dicen a comprar temas de 500 dólares te vamos a devolver el 6 por ciento de lo que compraste algo así o sea que ellos te van a devolver lo que tú compraste y también le van a sumar lo de tu grupo y eso más adelante se lo voy a explicar lo del bono del grupo si hay una compra de 600 899 bono en tu venta personal o de grupo 9 por ciento 900 a 1.399 12 por ciento 1.400 2.199 15 por ciento 2.200 a 3.599 18 por ciento 3.600 a 4.999 22 por ciento y aquí fue donde llegó nuestro grupo este mes de marzo 2020 5 mil dólares ya tenemos el 25 que es el nivel más alto donde podemos llegar para estos bonos y para el 25 por ciento cambia a un bono de liderazgo que lo vamos a ver más adelante aquí tenemos este diagrama esta eres tú hiciste una compra de 200 pb pero estos 9 mil son de el grupo de emily más el grupo de sam el grupo de john el grupo de camila el grupo de tara lo sumamos y dio a 9 mil o sea que entre tu compra y en las compras de tu grupo pasó los 5 mil o sea que este grupo está al 25 por ciento ahora cuando usted tiene en bonos de grupo vamos a verlo aquí usted va a arrestar mira lo que lo ves aquí por ejemplo si usted tiene un 18 por ciento un 18 usted llegó y emily llegó a un 10 18 menos 10 es 8 así que vas a recibir el 8 por ciento de las compras aquí de emily sam vamos a llegar llegó al 12 tú llegaste al 18 18 18 menos 12 6 ok va restando ese es el bono de grupo los vela digamos que tú estás asignada al nivel de bono 25 tu patrocinada persona de melista asignada al nivel de bono 15 el bono 15 el bono del grupo que ganas de emily es calculado multiplicando el volumen del grupo de emily por la diferencia diferencia resta ok volumen de grupo aquí tenemos la misma tablita ok hoy aquí casi no se ve monthly group grupo mensual el volumen aquí lo mismo de 0 a 199 0 por ciento 200 a 399 o sea que ya llevamos varios bonos llevamos el bono de el welcome tenemos el bono de personal tenemos el bono de grupo ya llevamos como tres desde que empieza usted nueva y aquí entonces el bono de liderazgo donde esta tabla sí que yo necesito verdad estudiarla mucho mejor para explicarla porque como ustedes saben recientemente este mes es que yo he entrado en la como directora y lo dice aquí que cuando como las 5000 puntos de volumen grupal eres asignado al nivel de bono del 25 el nivel de bono más alto disponible en nuestro plan de compensación los niveles más altos no sólo se basan en el volumen grupal sino en el éxito de las emprendedoras de un máximo de seis generaciones una dos tres cuatro cinco y la mía verdad como emprendedoras quinta generación wow así que este bono de liderazgo se trabaja de una manera diferente así que este es el que yo tengo que estudiar ahora para volvérselos explicar a ustedes porque recientemente me acabo de entregar como directora bono de liderazgo debes continuar trabajando con tu primera generación estos son los puntos laterales que le dije independientemente de tu título los los puntos laterales son calculados restando el volumen del grupo de 20 del 25 en tu primera generación de tu grupo de volumen de grupo y luego restando el volumen de grupo mayor restante del 25 22 y 18 así que estos puntos laterales verán este hablando con joani y posiblemente eran 1500 me parece a mí que era el número entre mis compras y las mías personales y pues lo alcanzamos esos son los side points que yo llamo en esta tablita que está de ladito ahí lo ves en posición de farm de director silver director golden director platinium emerald director ellos la tenían con diferentes viajes que podían dar a diferentes lugares eso lo cancelaron y entonces todo el mundo va a ir a pharmacy city está en la página 27 en su librito de director puntos laterales y ahí lo dice puntos laterales son 1500 director plata puntos laterales son 1500 director oro platino esmeralda diamante vicepresidente presidente y jefe y todos esos viajes todos todos como lo ven aquí pues habían quitado si usted ve en la página 27 te dice américa latinoamérica europa asia pues no todo eso lo quitaron y solamente van a pharma city pharma city yo siempre digo pharma city pero es pharma city ok y tienes unos bonos en efectivo donde están títulos los bonos en efectivo es parte aquí ok ahí están los cash bonos están desde el golden director de 2000 platinum 4000 emero 8000 diamond director es cuánto dice aquí 16000 vicepresidente 32 presidente 64 y el boss 128000 ese es un cash bonus y el car allowance desde silver director comienza a recibir 300 dólares golden director 350 para ayudarte ¿verdad? para los gastos con tu carro para moverte de un sitio a otro ok ese es el subsidio para automóvil aquí están director todavía no cualifica pero desde silver director en adelante pues cualifica para el car allowance y el cash bonus miren aquí que muchos bonos tenemos ok así que y también es bien importante que estudien la tablita déjame volver aquí a a la presentación ahí estamos aquí están esta tablita es bien importante que ustedes la estudien ok léala porque te dice de 200 dólares usted obtiene el 3% 400 6% ¿verdad? y tengo 3 reclutas y voy subiendo 9% 600 dólares 900 por aquí ok ahora aquí yo llegué con el estoy en el rojo yo llegué aquí al rojo porque mis side points yo los completé a 1500 o sea que llegamos a 5000 y completé los side points que ahí están director la siguiente que eso va a ser ya mismito ¿verdad? con todas estas mujeres líderes que tenemos 1500 side points y una líder que me llegue a 25 pues sería directora plata que ya mismo vamos a oro porque yo sé que voy a tener 2 yo sé ya mismo 2, 3 como 4 yo creo ya mismo y si son 4 son director platino mire para allá y ahí vamos ok estudiase esta tablita está interesante también ok así que bendiciones gracias a todos por su atención por favor cuando vea este video compártalo con los miembros de su equipo bendiciones con los miembros